Entonces, voy a presentar un par de casos clínicos de neuro. Se trata del primero de un niño de dos años que viene remitido por una leucocoria que presenta desde hace cuatro meses. Viene también con un diagnóstico presuntivo de retinoblastoma y viene aquí para hacerse la imagen. Entonces, vemos en el globo ocular derecho, se visualiza una lesión nodular que ocupa la cámara vidria predominantemente hacia la porción medial. Tiene bordes definidos y se comporta en T1, se comporta hiperintenso al humor vidrio, hipointensa en T2 al humor vidrio. Tiene un realce heterogéneo a la administración del medio de contraste y vemos acá que restringe a la difusión. También vemos que en la cámara anterior con el medio de contraste se ve también un pequeño realce. No hay alteraciones en la morfología ni en la intensidad de señal del cristalino o alteraciones en la coroides o en la esclera. Y traigo esta imagen para demostrar que no tenía ninguna lesión intraparenquimatosa, sobre todo en la anatomía de la pineal, que es en donde más se presentan en estos casos. El segundo caso es una niña de dos meses también con un diagnóstico de retinoblastoma que remiten para manejo a un cuarto nivel. También se trata de, también vemos en el globo ocular derecho que se encuentra disminuido de tamaño comparado con su contralateral. Se observa una lesión también intraocular que ocupa casi toda la totalidad del globo ocular. También presenta comportamiento hiperintenso en T1 comparado con el humor vidrio. T2 heterogéneo y que presenta como un realce periférico a la administración del medio de contraste. Y también tiene una leve restricción a la difusión. No se ve que haya compromiso del nervio óptico en su trayecto intraorbitario. Y en este paciente sí se le hace la resonancia de cerebro. Y sí se observa una lesión celar que es de comportamiento hiperintensa en T1, en T2 es hipointenso. No está aquí, pero no está la secuencia de difusión. Pero pues no tiene restricción a la difusión que realza de forma como heterogénea la administración de medio de contraste. Y desplaza el quiasma óptico hacia superior. Entonces con estos dos casos lo que quiero hacer es una revisión de retinoblastoma. Sobre todo porque en las últimas semanas han llegado como varios de estos casos. Y hay como unos puntos como muy sensibles que hay que tener en cuenta en el momento de hacer el reporte. Primero que todo es crucial que estemos muy familiarizados con los elementos principales del ojo. Ya que la extensión del retinoblastoma a cada una de estas partes va a cambiar drásticamente la elección del tratamiento. El globo ocular tiene tres capas, la retina que es la más interna o la uvia y la esclera que es la más externa. Tiene dos segmentos, uno anterior y posterior. El segmento anterior son básicamente la cámara anterior y la cámara posterior. Y todo el segmento posterior es todo este que va a ser el cuerpo vitreo. Tiene la parte ya retroocular, está dividido en tres espacios. Que es el espacio intraconal que está limitado lateralmente por el espacio conal y hacia medial por el nervio óptico. Y va a contener el nervio óptico, la arteria y la vena oftálmica y grasa intraconal. El espacio conal que está pues entre el espacio intraconal y el extraconal y básicamente va a contener los músculos. Y el espacio extraconal que está limitado medialmente por este espacio conal y lateralmente por los senos paranasales y por el periósteo. Y va a contener grasa extraconal y el sistema lacrimal, o sea, la glándula y los conductos. Entonces empezamos con la revisión del tetinoblastoma. Es la neosplasia intracular pediátrica más común. Se da más o menos en 1 en 1 en 15 a 20 mil recién nacidos vivos. El diagnóstico se hace en un 90% en niños menores de 3 años. El tamaño del ojo puede ser normal, puede ser pequeño, puede estar aumentado. Lo más común es que sea un tamaño del ojo normal. Pero clínicamente lo más importante es la presencia de la eucocoria. Y esto se puede hacer pues un diagnóstico presuntivo, digamos, en la evaluación oftalmológica. Y las imágenes lo que nos van a ayudar es para confirmar y sobre todo para estadificar. En el TAC se ve el retinoblastoma como una masa hiperdensa en la cámara posterior con contornos lisos o irregulares y con calcificaciones en el 90% de los casos. Que esta es una de las características que más nos van a aproximar como a ese diagnóstico. Sin embargo, recientemente pues por la preocupación de los altos niveles de radiación en niños pequeños y por la probabilidad de malignidad, se ha dejado de utilizar mucho esta técnica y se ha preferido la resonancia magnética básicamente porque también nos va a dar mucha información sobre la extensión extracular, la extensión perineural hacia el nervio óptico y la extensión al espacio suparagnoideo. Pues la generalidad como de los hallazgos pues en resonancia es una masa pues que se va a ver como ya lo dije en los casos con una ley de hiperintensidad comparada con el vitreo en el T1 en las secuencias con información T2 se va a ver hipointenso al vitreo. Va a tener una restricción en la difusión básicamente por la alta celularidad. Va a realzar homojonadamente tras la administración del medio de contraste y cuando hay un exudado subretiniano este va a ser característicamente hiperintenso en T1 y en T2. Entonces lo que hay que evaluar a la hora de enfrentarnos con un retinoblastoma esta lateralidad es el patrón de crecimiento, si es exofítico, si es endofítico, si es mixto, la localización si es anterior o posterior al ecuador y el ecuador es pues el diámetro máximo de ese globo ocular, el tamaño y la forma del ojo. Este último, la forma del ojo es importante ya que si digamos hay un aumento en la presión intraocular va a haber un mayor riesgo de ruptura y durante la enucleación del ojo puede ocasionar pues siembras secundarias. La historia natural del retinoblastoma pues es un tumor que crece hasta que destruye el ojo si no tiene ningún tratamiento. Las metástasis aparecen de 12 meses después de la enfermedad clínica y las vías de diseminación va a ser pues por vía del nervio óptico, va a haber diseminación del sistema nervioso central que es la que más mortalidad presenta, a la coroides, a la esclera y a la órbita, al líquido cefalorraquido y también puede haber diseminación hematógena. Esta diseminación aunado pues a la presencia o no de siembras vítreas y subretiniana nos van a dar pues la clasificación del retinoblastoma. Se clasifica de A a E dependiendo pues de su riesgo. El muy bajo riesgo son tumores de menos de 3 milímetros. El bajo riesgo son tumores mayores de 3 milímetros, pero que tienen pues localización macular o yuxtapapular moderado y moderado y alto riesgo va a depender de la presencia o no de siembras subretinianas y vítreas. Moderadas si son menores de 3 milímetros, alto riesgo si son mayores de 3 milímetros y de la presencia también de líquido subretiniano. El alto riesgo ya son, el alto riesgo que es el estadio E ya van a ser tumores que tienen, que tienen compromiso extraocular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero las siembras vítreas que son básicamente son células tumorales separadas de la masa principal que van a flotar en el humor vítreo. No son tan fáciles de ver en resonancia. Digamos que las descubren primero los oftalmólogos por la oftalmoscopia. En una resonancia no tiene tanta sensibilidad y solamente van a ser detectables si son de 1 a 2 milímetros, como pues están en esta foto que se ven hiperintensas en secuencias con información de 2. Su presencia es muy importante porque va a cambiar la clasificación, las va a clasificar como de COD y también va a cambiar mucho el tratamiento porque cuando hay presencia de estas siembras vítreas no van a responder a la quimioterapia. El desprendimiento de retina y las siembras subretinianas también son el resultado de tumores exofíticos que van a crecer en el espacio subretinial y van a ocasionar la separación de la coroides. En esta fotografía lo que vemos es un T2 y un T1 con supresión grasa que muestra en el ojo derecho un retinoblastoma que se ve hipointenso al vitrio en el T2 e hizo intenso en el T1. Y lo que vamos a ver aquí es esta como media luna que se ve acá que es el desprendimiento de la retina y esta como colección que es la hemorragia en el espacio subretiniano. La hemorragia vitria va a complicar la evaluación por oftalmoscopia porque se va a ver una opacidad y no van a poder ver en cámara posterior y lo clasifica inmediatamente como un estadio E. La hemorragia puede esconder el tumor y se ve como en estas imágenes como una hiperintensidad en T1 y una hiperintensidad en T2. También vamos a buscar el compromiso del segmento anterior que es un factor de riesgo para la enfermedad metastásica y básicamente se va a tratar de la disminución de la amplitud de la cámara anterior y en secuencias con medio de contraste va a haber un realce del iris que puede ser por presencia de uveitis, hiperemia o neovascularización. También vamos a buscar la invasión de la coroides. Normalmente la coroides es de 0.1 a 0.2 milímetros con un realce lineal en contraste con la esclera que va a ser hipodensa y cuando tenemos invasión van a haber dos patrones o un adelgazamiento con disminución del realce o un engrosamiento focal con aumento del realce. En esta imagen lo que vemos es una esclera que está con un realce normal esa esclera izquierda que tiene un realce normal comparado con el contralateral que no lo vamos a ver por presencia del tumor. También tenemos que buscar la infiltración escleral o extraescleral la normalidad digamos de la esclera es que sea una línea hipointensa tanto en T1 como en T2 que va a estar entre la coroides y la grasa orbitaria que van a realzar bastante. Y también hay una discontinuidad normal en la inserción del nervio óptico entonces cuando hay una invasión lo que vamos a ver es como otras discontinuidades aparte de la inserción del nervio óptico. Y la enfermedad extraescleral es básicamente la presencia del tumor en la grasa orbitaria. También vamos a buscar el compromiso del nervio óptico que va a determinar la necesidad o no de quimioterapia ayudante antes de la enucleación del ojo. Lo vamos a ver como un engrosamiento, contornos irregulares o un realce anormal o discontinuidad pues en el realce del nervio óptico. En esta imagen con T1 con contraste vamos a ver pues una masa o este retinoblastoma hipointenso albitro en la porción nasal de la retina y un realce aquí en este nervio óptico. Adicionalmente vamos a ver, vemos una lesión celar que realza y está, que se está realzando y está invadiendo pues el ángulo puntocerebeloso y que desplaza el tallo. Otra de las cosas que tenemos que buscar es la enfermedad en el sistema nervioso central. Cuando tengamos, cuando tenemos un compromiso extraocular siempre, siempre debemos evaluar todo el neuroeje. Entonces este es el caso de un retinoblastoma, de un retinoblastoma trilaminar que se da en el 5, 7 o al 7% de los casos y básicamente es cuando hay una enfermedad bilateral más una segunda neoplasia primaria. La principal neoplasia que se da en estos casos es el pineolastoma como es aquí en este caso. O también va a haber lesiones en la región supracelar que las cuales se van a detectar pues más rápidamente porque tienen pues el crecimiento más rápido. Y el intervalo entre la detección de estos, de estos, digamos, del retinoblastoma bilateral y la segunda neoplasia es de más o menos de 21 meses. También hay que detectar pues la enfermedad leptomeningia que básicamente es por la extensión de, la extensión por el nervio óptico hacia el espacio aracnoideo y lo vemos pues en esta imagen que se ve esa extensión. El tratamiento pues va a variar obviamente dependiendo de la clasificación en el bajo riesgo. Se va a utilizar una terapia local, se va a utilizar básicamente crioterapia y fotocoagulación, a veces quimioterapia focal o sistémica si compromete o no la mácula. En los riesgos moderados a alto riesgo cuando es unilateral se va a utilizar quimioterapia intravenosa o intraarterial y en el estadio de muy alto riesgo en enfermedad unilateral se va a hacer una denucleación más radioterapia. Cuando hay compromiso bilateral se va a realizar un tratamiento local para el ojo menos afectado que es básicamente cuando el tumor es pequeño y cuando no hay compromiso extraocular y una denucleación del ojo más afectado. También va a haber una quimioterapia sistémica o puede hacerse una quimioterapia intraarterial. Entonces pues hablar, terminar un poquito con la quimioterapia intraarterial que se hace aquí por el grupo de radiología intervencionista lo que se hace es básicamente canular el óptimo de la arteria oftálmica y liberar un fármaco durante 30 minutos a altas concentraciones en el ojo. Los fármacos que se utilizan son el melfalán, el tocatecán y el carboplatino y se ha demostrado que es muy efectivo para disminuir el tamaño tumoral y las complicaciones son menos del 5%. ¿Qué van a ser básicamente esas? Edema, desprendimiento de retina, hemorragia vitria, tosis y pérdida de pestañas que son las más frecuentes. Gracias.